¡Atención a todos! ¡Ruega la entrega de altavote! ¿Quiénes son ustedes? Nos transfirieron de abajo. ¿Qué? Disculpa. Tu voz de robot se parece mucho a la voz humana. Déjame en paz, jamás habías sido un robot. ¿De qué hablas? Siempre has sido un robot. No, 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 no le hagan caso. ¿Cuál es su número de serie robótico? ¡Todo es increíble! ¡Excelente! Es mi canción. ¡Esa también es mi canción! ¡Todo es increíble! ¡Todo es genial! Si en equipo tú vas a armonía. No voy a cantar la canción. ¡No voy a... ¡Todo es increíble! ¡Todo es genial! Si en equipo tú vas. ¡Todo es increíble! ¡Todo es increíble! ¡Rápido, vámonos! ¿Creí que no te gustaba esa canción? Pues no. ¡Búhá! ¡Ah! ¡Champada! Gracias.